ZOMBIE APOCALYPSE Hoy les quiero hablar nuevamente de esta noticia que ha dejado impactado al mundo de los videojuegos Y es que GTA V confirma su llegada a PS5 junto con una nueva opción, una remasterización, una renovación en cuanto al juego La verdad es que ya lo sabemos, ¿no? Bueno, GTA V para plataforma de Xbox 360 y Playstation 3 en su momento fue un hype Pasó un año galáctico, si fue cuando se hizo el port a Playstation 4 y Xbox One La verdad es que, les digo, ¿no? El desarrollador ya sabemos que es Rockstar, perdón El editor y distribuidor a Take-Two O sea, tenemos bastantes cosas de que hablar en este video, galácticos Yo creo que la presentación que hoy ha tenido Playstation 5 ha dejado boca aberta a medio mundo Y eso nada más es una competencia para ver qué sucede con Xbox, ¿no? Porque esto es un duro golpe Es cierto que Xbox presentó el Serie X ya hace unos meses Solo presentó el diseño, el control Estuvo bastante sencillo, no ha querido meterse en nada técnico O sea, fue bastante una embarradita, como dicen, ¿no, galácticos? Por cierto, sigan mis redes sociales Subo material todos los días que no encuentran mucho en este canal Entonces, siganme para ahí, estar conectados y empezar a hablar de todo lo que hemos dicho, ¿no? Bueno, ¿qué les digo? Yo creo que hay muchos memes No hay muchos memes en redes sociales Los cuales hablan de lo que quiere el público De cómo ven a la nueva Playstation 5 con la Xbox Serie X La verdad es que si nos vamos en cuanto a diseño La Playstation 5 sí está muy muy bonita El control es muy muy bonito Es cierto que el control de Xbox es de los más cómodos Yo personalmente es el control que más disfruto Sin embargo, creo que ahorita este control sí rompe los esquemas, ¿no? Como en su momento, bueno, en su momento se acordarán Que cuando salió el DualShock para Playstation 3 Pues era casi casi la copia, ¿no? De Playstation 2 Y nada más le pusieron este pad que era Touch Entonces, creo que ahorita esto es un golpe importantísimo Porque ya hay un cambio de generación Ya se ve, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer Cuando fue el cambio de Playstation 1 a Playstation 2 Vimos un cambio brutal Sin embargo, cuando vimos de Playstation 2 a Playstation 3 Es cierto que ya no era la cajota que parecía una videocasetera Sino que ya era un poquito más ovalada Se veía bastante bien Y luego de ahí mudarnos a Playstation 4 Seguía una cierta tendencia Y lo que ahorita hace Playstation es que rompe esa línea Innova Y ahorita está... Seguramente si la gente tuviera que decidirse nada más por el aspecto físico, el aspecto visual Estoy seguro que todo el mundo escogería la Playstation 3 Yo les quería hablar no solo de la nueva consola Vimos un trailer en el evento Sin embargo, es un trailer que corre en una Playstation 4 Pero entonces, las mejoras gráficas no se veían Yo creo que ahorita Rockstar tiene las menos super ocupadas Ahí mejorando Y es posible que... En el canal teorizamos varias cosas Por si no han visto, les estaré dejando links aquí en la descripción De muchas teorías que estuvimos hablando de GTA 6 Nosotros mencionábamos que a lo mejor GTA 6 llegaría en un posible 2021 Un lanzamiento de su trailer o de algún anuncio oficial Al menos antes de que terminara 2020 Pero esto... Esto tira todo Ojalá Pues esto ya cambia totalmente Porque Grand Theft Auto 5 llegaría a mediados de 2021 En la segunda mitad de 2021 Es lo que se mencionó Y esto es una gran noticia, les digo, para los nuevos jugadores Es una desafortunada noticia para los más antiguos, los más viejos No de edad, sino en cuanto al tiempo que han estado dedicándole al juego Y es que no se ha desvelado ningún tipo de novedad respecto a la entrega Que llegó a las anteriores generaciones Yo creo, hay que esperar alguna novedad de gráficos Yo creo que a lo mejor podríamos... Creo que eso sí podría ser una resolución 4K Imagínense, yo lo que creo es que a lo mejor van a empezar a traer mods De estos donde la mejora gráfica es brutal como los que vemos en PCs Y yo creo que esto podría ser lo que vamos a ver Respecto a Xbox, debe de responder Xbox Series X debe de responder sí o sí Microsoft debe de dar la cara ahorita Porque es cierto, a lo mejor no van a amortiguar lo que ya soltó PlayStation 5 No sé si Xbox ya estaba enterado de esto No tengo ni la más minimidad No sé cómo se desarrolle el mundo de las altas finanzas galácticas Pero sí creo que esto es un golpe sobre la mesa Y sí da más peso al menos ahorita GTA V en PlayStation Si quieren unirse a la cruz de nuestro canal galáctico Ya saben que se llama Reyes Galácticos Les dejaré el link aquí en la descripción para que vayan y jueguen ahora mismo con nosotros No olviden dejar su like si les está gustando el video Y si no les está gustando déjenme en los comentarios para mejorar video a video Ya saben que este video express es un pequeño en vivo Es una grabación en la cual hablamos de todo lo que se menciona De todo lo que se habla en el mundo de las noticias, las tendencias Es lo más rápido que se puede hacer el video Por eso el audio no está evitado galácticos Por si escuchan ahí algún ruidito extraño También los videos son un poquito más sencillos No tienen tanta visión Pero creo que es suficiente para transmitir esta noticia Para transmitir todo este tipo de situaciones Yo creo que no lo había pensado hasta hace unas horas Y yo creo que vamos a abrir un podcast de San Alien Galácticos Para que podamos estar comunicados ahí Y podamos seguirnos en vivo Y lo podamos hacer de manera más rápida Y que no sea por estos videos que suelen salir así de pronto No olviden suscribirse a Galácticos Ya que eso nos va a ayudar a traer más material al canal Para todos aquellos que necesiten alguna ayuda en sus ventas En suministros o en algún golpe en GTA V Galácticos Tenemos tres grupos de Facebook Los tres se llaman Reyes Galácticos Y hay uno para cada consola Galácticos Dejaré los links aquí en la descripción Para que se ayuden entre ustedes Y bueno, Galácticos ¿Ustedes qué opinan? Déjenme aquí abajo en los comentarios ¿Qué es lo que ustedes creen? ¿Qué es lo que ustedes teorizan con esto? Y bueno Me despido Galácticos Mi nombre es San Alien No olviden suscribirse Nos vemos muy 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 pronto Y muchas gracias por estar aquí Paz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!